El conductor atendió a todos los que levantaron la pelea de las panelistas que arrancó el viernes al aire y continuó en redes sociales. En consonancia con la idiosincrasia innata del formato, en LAM se experimentó una tensión entre integrantes del staff, que comenzó en vivo el viernes y que se prolongó en las redes sociales. Una interna que adquirió notoriedad por los propios protagonistas como Ángel de Brito y Janina Latorre. Ese intercambio de tuits activó una atención, algo desmedida, de otros programas de televisión sobre el episodio espinoso que brotó en el ciclo de América, incluso se remontó en el pasado para escarbar en otras angelitas que renunciaron hace varios años. En definitiva, todo ese entramado controversial alimentó decenas de minutos de otros medios y centenares de líneas en los portales. Ante el ruido mediático, Ángel decidió confrontar a todos aquellos que opinaron de su programa y armó un fuerte descargo. Tras exhibir al aire un informe con la recopilación del tratamiento de la noticia en otros canales, de Brito miró a cámara y expresó su opinión del caso. Janina hizo su descargo, nos dijimos todo lo que queríamos decirnos en público y en privado, arrancó. Luego se refirió al rumor de la posibilidad de cesantear a la panelista en cuestión y soltó, me han echado por opinar en programas, yo no soy pro echar a nadie. Las que están acá tienen la libertad de decir lo que se les cante y después bancarse la que vuelva. Y así analizó el tenor, la composición de su ciclo, ese me parece el juego de la televisión, sobre todo en programas de debates y de polémica, donde todos somos panelistas, es eso opinar de los temas. Después hay límites, nos equivocamos como todos, pero es parte de los programas de debate. Y también atendió a aquellos que le recriminaron la ausencia de una exposición del tema durante la emisión del lunes y sostuvo, nos criticaban por no hablar del tema, no hay helado que les venga bien, si hablamos porque hablamos, si peleamos porque peleanos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.